¿Qué es la inserción laboral de personas que están en situación de exclusión social? Y del trabajo ambiental, cultivamos plantas medicinales, ecológico y hacemos economía circular fundamentalmente. Desde JOSENEA, desde nuestro proyecto que comenzó en el año 2002, siempre hemos planteado un modelo diferente de cómo hacer las cosas. Un modelo diferente de empresa, un modelo diferente de educación, un modelo diferente de sociedad, un modelo diferente de economía alternativa y rentable. Este era un poco nuestro proyecto desde el principio y durante todos estos años hemos ido trabajando por muchas personas a las que hemos ayudado a salir de su situación de dificultad, tanto personal como laboral. Han sido más de 150 personas las que han pasado por aquí y un porcentaje altísimo, más del 70%, han entrado en el mundo, han rehecho su vida, por decirlo de alguna forma, y han replanteado, han podido entrar en el mundo laboral. Y para nosotros era muy importante que todo esto se produjera en un ambiente, en un caldo de cultivo, por decirlo de alguna forma, que fuese propicio para que las personas tuviesen un desarrollo personal que les permitiera afrontar la vida con una mentalidad diferente. Nosotros hemos pensado siempre que los cambios en la sociedad no se producen por cambiarla. Me voy a explicar un poco. No se trata de pintar la casa, se trata de darle un revestimiento. Se trata de darle vida. A pesar de que pueda estar mejor o peor pintada, las cosas tienen vida o no tienen vida. Entonces, muchas veces las cosas exteriores, cambiar el mundo, cambiar la política, cambiar las sociedades, pues está muy bien, el trabajo es durísimo, pero eso no termina de cambiar la sociedad. La sociedad la cambian las personas y la cambia el interior de las personas. Y muchas veces nosotros, después de muchos años, hemos llegado a la conclusión que el mundo no se cambia de puertas para afuera. Nuestra filosofía siempre ha sido que el mundo se cambia de puertas para adentro. Lo que interviene en la sociedad somos nosotros y si nosotros no cambiamos, la sociedad no cambia. Es mucho más sencillo entender que el problema nunca está afuera, sino que está adentro. Y entender también que si está afuera es muy difícil de cambiarlo y si está adentro es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque las herramientas para cambiar el exterior no las tenemos. Yo no puedo exigirle a las personas que cambien, a la sociedad que cambie, a lo que cambie, a que el clima cambie, a que el sol salga. Evidentemente son cosas que no están en mis manos. Pero sí que están en mis manos el que cambie yo. El que de alguna manera modifique o intente cambiar de dentro de mí. Porque eso sí que está en mis manos. Y como nosotros somos muy energéticos y pensamos y creemos muchísimo en las energías, pues sabemos perfectamente que nosotros somos un animal energético, que emanamos cosas. Y lo que emanamos fuera y lo que vibramos fuera es lo que tenemos dentro. Y esas vibraciones unidas unos con las de otros son las que hacen que las cosas sintonicen o no sintonicen. Entonces, luego dependerá de cómo le des a la radio o cómo le des a la sintonía para enlazar o no enlazar. Pero, evidentemente, lo que emanemos es lo que realmente va a hacer que las cosas cambien. Somos unos seres de luz, nosotros somos un trozo de carne que en realidad no tendría por qué tener vida si no tuviese energía, porque la carne sola no se menea, no se mueve, sino que hay algo eléctrico y algo energético que hace que todo eso se mueva. Y esa es precisamente la luz de lo que estamos hechos. Y esa luz es la que tiene que salir y tiene que salir no oscura, tiene que salir clara, tiene que salir limpia. Y este es lo que hace que el mundo cambie, que todas las cosas cambien. Nosotros cuando trabajamos en la inserción laboral de personas que están en situación de dificultad, nuestro trabajo siempre es ese trabajo, siempre es buscar lo mejor de mí. Buscar esa parte de mí que yo puedo cambiar, que es la que hace que luego mi entorno cambie. Cuando la energía que emano es buena, pues todo el mundo quiere estar contigo, quiere estar cerca de ti. Cuando emanas cosas malas, nadie quiere estar cerca de ti. Con lo cual, nos hemos dado cuenta que para cambiar el mundo no podemos ir con la pancarta todo el día protestando ni diciendo tal, porque con eso no hemos conseguido absolutamente nada, sino que lo que tenemos que ir es demostrando otras cosas, que existen otras cosas. Y es ahí donde muchas veces perdemos el norte. ¿Por qué? Pues porque estamos equivocándonos en el tiro. Estamos tirando en el lugar inadecuado, en el sitio donde no estamos cambiando ninguna sociedad. Muchas veces cuando, algunas veces, hacemos reuniones de nuestros equipos y nos dicen, lo importante es barrer, como decía la madre Teresa, barrer la casa. Si todo el mundo barriese la puerta de su casa, el mundo estaría limpio. Este es el esquema, este es el fundamento de que cambiemos el mundo realmente. Y esta es la propuesta que hace José Nea. Los lugares sanos, los lugares con gente, con buenas vibraciones, hacen que todos nos sintamos cómodos. Nadie nos sentimos cómodos en sitios donde hay violencia, en sitios donde hay malas energías, en sitios donde, sin embargo, nos movemos muy a gusto en sitios donde hay paz, tranquilidad, donde las cosas son asociadas, donde hay buenas vibraciones interiores. Y eso es lo que realmente cambiaría el mundo. Muchas veces cuando vamos a la naturaleza y decimos, jo, qué bien se está aquí. Y se está muy bien porque hay armonía, porque hay buenas vibraciones. Los animales están ahí, todo el mundo está de alguna forma en orden, en la forma en la que todo eso funciona. Y por eso, la realidad muchas veces de nuestras ciudades, donde nosotros somos los que hemos intervenido, en los lugares de malas maneras, nos encontramos unas vibraciones muchísimo peores. Y eso es lo que tenemos que entender, que no podemos ir por ese camino. Ese es el planteamiento. También nosotros, cuando nos planteamos el hecho de la inserción laboral, nos fuimos al campo, nos fuimos a la tierra a desarrollar ese proyecto en un lugar agrícola, en un lugar, en un desarrollo rural, porque es ahí donde realmente puedes encontrar muchas más facilidades para que todas esas cosas se produzcan. Todas esas energías, la tierra, bueno, la tierra cuando ya sabemos que somos seres eléctricos y necesitamos también la toma de tierra, lo que se dice la toma de tierra para de alguna forma hacer un poco el paso de esa energía que entra y sale y es necesaria. Entonces, bueno, para nosotros la tierra ha sido también un lugar donde hemos podido desarrollar todo eso. Nuestro centro de armonización que se hizo hace unos cuantos años en el campo, pues también nos ha dado mucha alegría en este sentido que hemos encontrado que la tierra emana muchísima energía y que nosotros estamos en medio de todo eso y que es fácil o es posible difundir buenas vibraciones desde cualquier lugar del mundo, porque las ondas, igual que pasa con las ondas de radio u otras cosas, se mueven por todo el mundo sin ningún tipo de dificultades. O sea, quiere decir que podemos tranquilamente llevar energías de un lugar a otro con mucha facilidad. Porque, como vemos, nosotros sintonizamos un canal de televisión que está emitiendo en Sudamérica, en España, sin ningún tipo de problema. Todo eso se difunde por el aire y ahí está, y eso es la vibración. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo que cambiaría mucho el mundo, que todo el mundo vibrase con buenas sintonías. Y desde José Nea, pues este es el mensaje que os quiero enviar para que de alguna manera todos podamos, por lo menos nosotros, os mandamos toda nuestra buena energía para que todos vaya bien y estos tiempos pues mejoren y cambie también toda esta pandemia. Bueno, que a lo mejor ha venido a ponernos en nuestro sitio, ¿no? Ha venido a decirnos, señores, este no es el camino, ¿no? Tenéis que evolucionar por otros sitios, ¿no? Nos ha venido a parar un poco, a decir, basta, ¿no? Basta pensar de otra forma porque esto no tiene sentido, ¿no? como lo estamos haciendo. Y, bueno, pues un abrazo muy grande, muchas energías, muchas buenas vibraciones y muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.